¿Qué haces tú aquí, Simón? Bueno, lo que pasa es que Salomón me dijo que los habían matado y... Y bueno, tú sabes, todo el mundo sabe que... Bueno, que vos era mi amiga, entonces yo... Entonces nada, Simón. Si tienes que decir algo, dilo una vez. ¿Qué es lo que sucede? Nada. No pasa nada, es que... Bueno, ella era mi hermana de Altagracia y... Y sabía muchas cosas y... Simón, ¿tú mataste a Ivón? Mire, yo no maté a Ivón. Ya le dije que era mi amiga. Y le voy a decir algo más. Quien está cometiendo esta serie de asesinatos tiene que ser un hombre. Porque se necesita una fuerza descomunal para hacer lo que la mujer de Judas hace. Una fuerza así como la tuya. Digo porque fácilmente un hombre de tu tamaño y de tu contextura puede cometer asesinatos como este. Usted me está acusando de algo. Porque si es así, hágalo. Pero hágalo formalmente. Si no, déjese de punticas e indirectas conmigo. Tienes razón. Pero no, yo no te estoy culpando de nada. ¿Sabes qué, Simón? Yo necesito tus huellas. Tanto dactilares... ...como la de las palmas de tus manos. ¿Me colaboras, por favor? Con todo el gusto del mundo. Aquí está. Coloca tus manos ahí. Yo no se la coloco allá. Luego. ¿Vo a tomar una? Sí. ¿Veis? Ojalá que por lo menos le den Cristiana Sepultura.